Bueno, ¿qué tal usted más? Y yo quiero que te gusta aquí mucho el programa. ¡Gracias! 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 Cuando cumplió 40 y pico La cambia por una de 27 ¡Historia! La cambia por una de 27 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 Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese Pero contigo yo no quiero matrimonio, que se vaya el ceremonio Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese Oye, y porque se acabe el relajo, yo lo mantengo al trabajo Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese Ella me metía las manos en el bolsillo, ella me tumba el sete Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese Míre ese barco saliendo a la bahía ¡Ahí! ¡Deja! ¡Deja la mía! ¡Viva! ¡Lejana! ¡Ada! ¡Adi, di, di!